Bueno, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Perdón, la última vez que tuve un problema en el último momento y no pude llegar. Que también me habías anunciado. Sí, pero fue por los Zona Jiménez. Fue por los... claro, porque había todo un tema de logística. Algunos dicen que no viniste porque arrugaste por el tema de la pobreza. No, bueno, vamos a hablar ahora de pobreza. Bueno, dale. ¿Arrugaría por algo? No, 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 yo expliqué que no. Pero viste que como asaltaron la verdad en Argentina. Sí, por supuesto. Claramente. Es difícil eso. Bueno, yo creo que es el gran desafío, ¿no? El terminar con el relato. El terminar con el relato que vos lo ves en la pobreza, lo ves en las universidades, lo ves en las jubilaciones. Bueno, de hecho ayer viste relato, ¿no? Viste a un masa tomando mate con un rodeado de gente que evidentemente había llevado él con banderas con su nombre. Viste al ingeniero Moyano paseando por ahí, vaya a saber en virtud de quejarse que... ¿Es el ingeniero Moyano no se veía? No, perdón, Pablo Moyano. Ah, ¿es ingeniero o no? No, no, pero digo, si estás en la marcha. Ah, sí. Raro, ¿no? ¿Lo querés ver a Moyano o no? Dale, dale, mirá. Todo universitario, como gran parte de la sociedad, está siendo afectado por las medidas políticas que está llevando el gobierno, ¿no? Ya ser un HDP, vetar el mísero aumento de los jubilados y vetar ahora el presupuesto universitario, quiere decir que el gobierno gobierna precisamente para su mandante que es el Fondo Monetario Internacional. Como trabajadores estamos acompañando esta movilización, como hemos acompañado la movilización de los jubilados y como vamos a estar en la calle cada vez que un sector de la sociedad salga a defender sus derechos. Debe estar tomando a un tinto la ministra Burri diciendo que este es un intento de golpe de Estado, militarizando cada vez que hay una movilización. Así que le pedimos a la señora Burri que no tome y que trate que la movilización sea en paz. Claro, lo que pasa es que esta gente no la ve. Esta gente... ¿Moyano no la ve? Y hay gente que cree que todavía representa a alguien o que tiene algún grado de representatividad en la sociedad o de aceptación a la sociedad. La sociedad los odia, no los detesta. ¿La sociedad odia a Moyano? La sociedad odia el modelo Moyano, odia a todo aquel que le robó varias décadas de su vida con populismo, con negocios, con corrupción, con ineptitud, con ineficiencia. Esta gente manejó la cosa pública de una o de otra manera durante los últimos 20 años. Sí, hay un sector de la ciudadanía que también dice que ustedes son crueles por el hambre, por la pulverización de los salarios, por el veto a los jubilados y por lo que pasa ahora con el tema universitario. ¿Son crueles? Claro, el tema es que es interesante porque nos acusan a nosotros de crueles que estamos intentando solucionar la crueldad que nos dejaron, pero los que fueron a los artífices de la crueldad son los que hoy están en la marcha diciendo que mi ley se tiene que ir. Los artífices de la crueldad tuvieron ayer. Y bueno, esta gente te dejó al país hundido en la pobreza, hundido en la inflación, alejados del mundo. Esta gente se abrazaba con Maduro, a ver si nos entendemos. Esta gente decía que a los pobres no había que contarlos en algún momento porque se los estigmatizaba. Esta gente destruyó la Argentina y la gente ya no los soporta, no los tolera y están ahí, ven un hueco para... El tema es que lo que a uno le da pena... ¿Vos estás seguro que no los toleran? La gente los odia, esta gente los odia. Vos cuando me... de hecho creo que el sindicalismo es el sector más detestado por la gente. Las encuestas dicen que tienen el mayor nivel de rechazo, eso es cierto. Pero ¿cómo no lo va a tener si hicieron que este sea un país con la mitad de la gente en la informalidad, los que no están en la informalidad muchos son pobres, los salarios son miserables, no se crean empleo hace 10 años, no se crean empresas hace 15, y gran parte de esa responsabilidad la tienen ellos. Sí, contame si a esta gente también la odian, míralo. ¡Gracias! 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 Claro, lo que pasa es que perdieron las elecciones. O sea, pueden gritar todo lo que quieran, pero perdieron las elecciones y... ¿Esto es el pueblo? No, esto es lo que destruyó al pueblo. Esto no es el pueblo, esto es un grupo de gente que en algún momento gobernó la Argentina, que tuvo mucho poder y que con ese poder destruyeron la patria. Y de hecho, la pobreza, el problema con los universitarios, o con el tema universitario, con los jubilados, son todos temas que ellos han destruido. ¿Por qué el veto, Manuel? Te lo planteo de otra manera. Se ha instalado un sector de la ciudadanía, el gobierno es cruel. Se ha instalado, hay un sector de la ciudadanía, ¿qué dices? Sí, para mí es falso. No, 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 está bien. Yo creo que los mismos de siempre van ayornando el mismo relato con otras palabras. Ahora somos crueles. Antes éramos, vos te acordás que en los años 2000 éramos el neoliberalismo. Sí. Después éramos la derecha, después éramos el imperialismo y los vendepatrias. Bueno, van cambiando las palabras porque no tienen mucho dato como para sustentar lo que dicen. En virtud de eso, te pregunto. Descubrieron a los pobres ahora, ¿sabías? Descubrieron el problema de los jubilados ahora. Descubrieron el problema universitario ahora. O sea, porque Massa, que estaba saltando ahí entre sus amigos, fue el que les recortó cuando asumió. Les recortó 50 mil millones de pesos a valor del peso de hace dos años atrás. Así que la verdad es que es extraño cómo hoy salen a descubrir un montón de problemas que tienen en la Argentina que lo generaron ellos. ¿Cuál es tu lectura? ¿Por qué lo hacen entonces? ¿Por qué hacen qué? ¿Por qué hacen esto? Porque la gente los detesta y porque la única manera que tienen de mostrarse es arruinar una causa noble, como es la que efectivamente ocurre con los alumnos y con los profesores, que es pedir mejor calidad educativa, mejores sueldos, no importa. El reclamo que sea, siempre los reclamos son genuinos. El tema es que acá se meten en esa foto el tren fantasma, esta manga de impresentables que le hicieron mucho daño a la Argentina y que son los responsables del atraso en la pérdida del poder adquisitivo. No hay nadie más responsable de la pérdida del poder adquisitivo que Massa, que fue el que hizo pelota a la moneda del año pasado, es el que nos dejó con 211% de inflación y un gobierno que nos dejó con más de cuatro dígitos de inflación durante cuatro años. Ahora te quiero mostrar algo que hablamos ya en el pase con Feynman. ¿El veto es cruel? Es que no es un veto al aumento universitario. Ahí está, es un error conceptual. Nosotros estamos de acuerdo que se aumente el presupuesto universitario. Nosotros estamos de acuerdo en que las universidades estén cada vez mejor. Primero de manera integral, queremos que los docentes cobren más. También queremos que los alumnos que no existan, los contribuyentes, no tengan que soportarlos más. Hay 671.000 alumnos de 1.750.000 que nadie sabe dónde están, si cursan alguna materia o no. Entonces es casi el 39%. Entonces nosotros lo que queremos es transparentar que abran los presupuestos, que abran los gastos, que le cuenten a la gente en qué gastan y a ver entre todos cómo le encontramos una solución al problema docente. Al margen que la ley no cumple con la regla básica de si vos me decís que aumentamos 10 pesos para determinada cuestión, me tenés que decir de dónde sale el recurso. Ahora te quiero abundar en eso y te quiero preguntar también si quieren privatizar la educación, que eso también se ha instalado. Quiero que me cuentes cuál es la idea que tienen al respecto. Mirá esto que se hizo viral también y lo vi en la marcha de ayer. Docente, 400 lucas, jubilado, 240.000, Adorni, 5 millones de mangos. Esto lo dijo Feynman ayer, se lo robo a Eduardo. Le faltó poner la jubilación de privilegio de Cristina, dijo Eduardo. Cierro. Sí, primero que eso es falso, no cobro 5 millones de pesos, pero al margen de eso... ¿Más o menos? No, cobro menos que eso. Creo que ayer me depositaron sin descontar ganancias, o sea, todavía tendrías que descontar ganancias, 2.900.000 pesos. Tu sueldo de casi 3 millones de pesos. Sí, a eso le tenés que descontar 700.000 pesos de ganancias. No cobras 5 millones de pesos. No, pero eso... Han dicho que cobro 7, 10, 15, 100 millones de pesos, han dicho que puse a toda mi familia en el Estado, no, no, han dicho que puse a mi hermano, a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, hermana que no tengo, no tengo hermana siquiera, a una hija, me gustaría saber cómo hice para tener una hija para poner en una Secretaría de Estado, cuando mis chicos tienen 4 años, han dicho que tengo, que nombro a razón de 5 personas por día, bueno, han dicho cualquier cosa, pero yo las mentiras no las salgo a rebatir, excepto que me las pregunto, vos me decís, ¿cobras 5 millones de pesos? No, mirá, la verdad que no cobro 5 millones de pesos, pero si no, no salgo a aclararlo. ¿Quiere privatizar la educación? Mirá, hoy justamente en la conferencia me dediqué un buen... Te escuché. Una gran parte del tiempo a explicar que la discusión pública, la discusión de la educación pública en Argentina no es una discusión, porque es de los pocos puntos que el 100% de los argentinos estamos de acuerdo. Entonces, los que han instalado, esta caterva de impresentables, ha instalado que nosotros queremos privatizar la educación y siempre hemos dicho que es todo lo contrario. Los que han privatizado la educación en algún punto, haciendo la pelota en materia de recursos, haciendo que... porque hablamos ahora de educación universitaria, pero les recuerdo que durante 20 años también destruyeron ellos la educación secundaria y la educación primaria. Nosotros lo que queremos es todo lo contrario, es devolverle a la universidad pública la transparencia y la universidad pública lo que tiene que hacer es esforzarse porque cada profesional que salga de esa universidad sea el mejor del mundo. No quieren privatizar entonces. Entonces, lo que nosotros queremos no es ver a un dirigente viajando en primera a Miami con parte de su familia, con recursos que nadie sabe de dónde salen. Nosotros lo que queremos... Hablar de Jacobiti. Hablo en general de la dirigencia o parte de la dirigencia de las universidades que todo el mundo sabe que se manejan con falta de transparencia. ¿Por qué no muestran los presupuestos? Y terminamos la discusión acá. Y nos dejamos de discutir presupuestos sí, presupuestos no. Ahora, no lo quieren discutir, el presupuesto 2025 es el mejor lugar para decir en qué vamos a gastar el dinero de los argentinos durante el año que viene. Manuel, es probable... ¿Qué hora es? 16.47. A esta hora yo te podría decir, me puedo confundir, por supuesto, porque la política es muy dinámica. Hoy la foto es que el PRO no va a acompañar el veto de mi ley o del gobierno. ¿Cómo está la relación con el PRO? Bueno, el PRO nos ha acompañado en buena parte de este camino. Desde la ley bases hasta, no sé, el decreto 70. Bueno, el veto a los jubilados. Bueno, que de hecho el veto a los jubilados, este veto tiene una similitud con aquel veto, que en definitiva lo que planteamos nosotros es una ley seria, ¿no? Y una ley que nos asigna recursos para cumplir con lo que dice la ley. ¿Vos querés que el PRO va a acompañar ahora? Bueno, pero a ver, lo razonable es que si en aquel momento acompañaron el veto porque contra los jubilados, o lo que se dijo, lo que el tren fantasma decía que era en contra de los jubilados, y no era en contra de los jubilados el veto. El veto era en contra de que nos revienten las cuentas públicas y que los jubilados estén peor. Porque esto también hay que decirlo. Ellos lo que pretenden es que todos estén peor para en algún momento volver. Fijate que el cantito era vamos a volver, vamos a volver, ¿no? Sí. Porque es su único objetivo, no es el objetivo de la gente... Vamos, vamos. Vamos a volver, ¿no era? Ah, vamos, sin ese. Me parece que era sin ese. Yo me las como todas las esas, así que no me río. Pero no importa, al margen. Lo cierto es que esta gente no quiere el bien ni de la educación ni de los jubilados. Entonces, con respecto al veto, si en un momento se vetó para no romper el equilibrio y porque la ley no cumplía con los requisitos básicos de especificar de dónde salen los recursos y esta ley cumple con esas mismas características, sería razonable que también... Sería razonable que el PRO los acompañe. Pero es un tema que decidirá cada legislador en su propia conciencia, en su propio... Digo, a ver, cada uno es libre de decidir y de evaluar qué es lo mejor para todos. ¿Qué va a pasar con la Casa de la Moneda? Anunciaste ayer el cierre, hoy se habló de reestructuración, hay una marcha, recién concursó una marcha de trabajadores, se va a cerrar, ¿qué va a pasar con la Casa de la Moneda? Sí, la marcha ya... A mí al menos me habían llegado los panfletos antes de que yo lo anuncie efectivamente hoy a la una del mediodía. Sí, se va a ver lo que se va a hacer. La Casa de la Moneda es un gran desquicio. Es un desquicio. Especialmente la conocida como la ex Chicón, vos pensás que el kirchnerismo por no emitir billetes de... Bueno, ahí está Carlos Arbía, que incluso debes saber mucho más de esto que yo. Por no emitir billetes, emperrarse en no emitir billetes de mayor denominación, tuvimos que gastar en los últimos cuatro años en un país pobre, con todos los sectores necesitando recursos, sea jubilados, universidades o quien sea, se gastaron 4.700 millones de dólares en importar billetes, porque a los señores no se les ocurrió hacer billetes de mayor denominación para no exteriorizar, o en lo que ellos pensaban era la forma de no exteriorizar la inflación que nos comió los bolsillos a todos. Había un jardín de infantes que tenía 31 empleados y 60 chicos, que gastaba 1.200.000 pesos por mes por chico. ¿En dónde? ¿En la Casa de la Moneda? Esto es un gran delirio. ¿Cuántos empleos tiene la Casa de la Moneda? ¿Más de 1.000? Un poco menos de 1.400. ¿Y los van a echar a todos? Bueno, hay algunas funciones que se van a ir fragmentando, porque en la Casa de la Moneda no solo se hacen billetes, se hacen desde estampillas, chapas patentes, pasaportes, documentación varia, etc. Así que todo eso se va a ir reorganizando. Y aparte, digamos, hay máquinas, las máquinas que había dentro de la Casa de la Moneda, muchas nos las encontramos sin que funcionen. ¿Pero hoy la Casa de la Moneda trabaja o no trabaja? Hoy la Casa de la Moneda trabaja a poco y nada. Poco y nada. Poco y nada. ¿Y cuánta gente crees que van a echar? No, bueno, eso no sé, eso será cuestión de que el Ministro de Economía y los que están al mando de la reestructuración de estas empresas tomen la decisión final. Pero se arranca por la ex Chicone, por el cierre de la ex Chicone, que es además un emblema de lo que fue parte de la corrupción de otros tiempos. O sea, van a seguir las garantías en el Estado, además de lo que pasó con esta empresa de ferrocarriles, y ahora la ex Chicone y la Casa de la Moneda, van a seguir las garantías. Eso es permanente. Es permanente. Pero por supuesto que es permanente porque nosotros siempre lo dijimos, achicar el Estado es una tarea de mucho tiempo, te diría que eterna, porque vos te vas encontrando siempre con... Primero que te encontrás con la burocracia que te hace perder mucho tiempo. Y después porque, por ejemplo, no sé, entre julio y agosto, que es el último dato que tengo en la cabeza, hubo 3.000 empleados más dados de baja. Es permanente el achique del Estado, la motosierra. Bueno, ahora Federico Sturzener la definió como la deep motosierra, la motosierra más general ya pasó, bueno, ahora vamos con una motosierra más profunda, que es más puntual, más quirúrgica y más sectorizada. Manuel, ¿qué lectura tenés del trato que le dispensa el presidente de la Nación a la prensa? Bueno, lo hemos hablado muchas veces. Sí, ya lo sé, pero yo no te lo pregunté. Yo creo que el presidente tiene, como tenemos varios, un profundo rechazo a la mentira. Y ese rechazo a la mentira, el presidente lo expresa de la manera que cree más correcta, y es parte de lo que él pensó siempre. Y aparte, a él le han hecho, o le han intentado hacer, le hicieron, yo creo que le hicieron también mucho daño durante mucho tiempo, un grupo, ¿no? No, no, esto no es extensivo a todos, porque vos me hablás del periodismo. Sí, sí, bueno, en general. Y la verdad, bueno, de hecho, a vos la propia gente te puso un valor el otro día en el acto que yo estaba, pero a otros periodistas también, digo, no, no. Esto es, como en todas las profesiones, vos tenés médicos buenos, malos, odontólogos buenos, malos, abogados buenos, malos, tenés periodistas buenos y malos. Y creo que el periodismo sí está pasando por un momento muy complejo, de mucha transformación, donde se tiene que adaptar a que la Cámara, esto que estamos haciendo nosotros, no es lo único que le llega a la gente, que hoy hay otro montón de medios. Y me parece que hay periodistas que se ayornan a eso, me parece que hay periodistas que lo aceptan y que entienden el siglo XXI y todo lo que viene por delante, y creo que hay otros que no. Vos decís que hay una nueva era, y esa nueva era incluye a la comunicación también. Sí, por supuesto, creo que esa es una de las principales cuestiones de la nueva era de la comunicación. Ha cambiado mucho todo, pero con respecto a tu pregunta, nosotros nos aborrecemos la mentira. ¿A vos te molesta ese zamarreo que a veces hace el presidente en público? ¿Qué zamarreo? A veces, por ejemplo, que nombra a alguno y lo zamarrea. Que yo, dice que, no sé, ensobrado, por ejemplo. No, pero porque es el, ya te digo, es la forma de expresar el rechazo a la mentira. Y aparte no está mal que, esta pregunta me la hacen mucho incluso en la sala de conferencias, no está mal que yo te pueda decir, che, vos sos, ¿sabes qué pelado? Vos sos un ensobrado. Y que vos me puedas decir, no, mirá, la verdad que no. ¿Por qué soy un ensobrado? O sea, hice esto de manera, todo esto lo hice de buena fe. No me parece mal que se lo critique al periodismo. A mí me parece al revés, me parece que es sano que se critique al periodismo. ¿Porque lo interpela? Porque lo interpela, porque creo que lo pone en un lugar donde, de competencia también, ¿no? No nos obliguen a informarnos con ustedes. ¿Por qué nos obligan a informarnos? ¿Por qué te tengo que ver a vos para informarme si tengo hoy 200.000 canales distintos? Tengo YouTube, tengo otros canales, otros periodistas, tengo redes sociales. ¿Por qué me obligan a, en términos generales, genéricos, digo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Exacto. No más yo libertad del mercado que la comunicación. Cada uno con el control remoto elige lo que quiera. Se terminó. Y lo mismo pasa, lo que pasa es que antes no podías apagarlo el televisor. Hoy lo podés apagar e irte a las redes sociales. O apagar las redes sociales e irte a YouTube. Y me parece que eso es sano y no veo por qué. Y aparte porque yo nunca vi al presidente cuestionar a un periodista en el que efectivamente esa mentira que marca el periodista no haya sido realmente... El presidente no haya sido realmente una mentira. Por último, Manuel, agradeciéndote tu tiempo, ya tengo que hacer la pausa. Y siempre muy agradecido. Me echás por una pausa. Qué barro. Y bueno, es del canal. Hay que facturar. Sí, y si hay que vivir o no. No es mía, es del canal igual vos ya sabes. Vos estuviste acá. Venden algo al pelado. Vos estuviste acá mucho tiempo. Ah, y por alguno que escribe boludez y yo no quiero estar de ese lado. En absoluto. Siempre quiero estar de este lado. No porque esté mal, pero por la duda. Pues escriben cada pelotude, ¿viste? Sí, bueno, pero eso pasó siempre también. Sí, es cierto. Eso pasó siempre. ¿Vas a ser candidato? Perdón, y el mal periodista estuvo siempre también. No es algo novedoso. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que antes no se decía porque no tenías otra manera de informarte. ¿Vas a ser candidato? No lo sé. ¿Pero qué interés? Yo soy feliz donde estoy. Y yo acompaño la agenda del presidente. Si mi ley te dice tenés que ser senador por la ciudad de Buenos Aires. El tenés que ser senador no creo que me lo diga mi ley porque todo lo que me ha propuesto el presidente me lo ha puesto a consideración, pero si así fuese, por supuesto que acompañaría el deseo del presidente. ¿Serías candidato si te lo propone? Si me lo propone, por supuesto que sí. Ahora, yo tengo una gran relación con él más allá de la estrictamente laboral, digamos. Tengo una relación personal con él. Lo mismo me pasa con Karina, con quien tengo una relación más allá de lo laboral. y yo, repito, vine acá a acompañar este cambio en el que creo y en el que en aquel momento creía, por supuesto, y a partir de ahora todo lo que crea que suma lo voy a hacer porque creo que es lo que todos, no solo yo, lo que todos tenemos que hacer. Manuel, gracias por haber venido. No, por favor. Gracias por invitarme. Manuel Adornio, el vocero presidencial. Pausa y ya seguimos. Dale. Pausa y ya seguimos.